Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 22 de agosto. Esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Oriental tenemos tres cosas. Marie, Karina y Loel. En el Atlántico tenemos el potencial de la futura tormenta tropical Cristobal. Sí, en México por la Copa de Marí tenemos el potencial de lluvias terrenciales por aquí. También lluvias intensas son posibles por aquí y por aquí. Y también hay el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en casi todo el país. En los Estados Unidos tenemos esta zona de riesgo por tormentas severas. Hoy, en Canadá, en el momento no hay ningún vigilancia ni avisos. En el momento, sí. Estas cosas son demasiadas, no sé. Esta cosa es tormenta tropical Marie y se prevé que esta tormenta tropical será un huracán. Un gran huracán. Sí, un gran huracán. Según el NHC, esta tormenta tiene peligros afectando tierra de resaca peligrosa. Y según el SMN, hay potencial de lluvias terrenciales en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Y intensas en Jalisco y Nayarit. También hay estas cosas, Carina, huracán Carina y Lowell, tormenta tropical Lowell. Pero estas cosas no tienen peligros afectando tierra. Y también hay esta cosa. Según el NHC, esta zona de probabilidad tiene una probabilidad de 70% en los próximos dos días y 80% en los próximos cinco días. Esta cosa podría ser la futura tormenta tropical Cristóbal. Sí, en los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Hay un aviso por tornado por aquí en Idaho. Sí, y 10 avisos por tormentas severas en todas partes. Para hoy, en general, tenemos una probabilidad de 5% de un tornado por aquí y 15% de vientos severos y 5% en casi todo el país. Sí, y también 15% de granizos severos y 5% en esta gran zona. Para el día de mañana, tenemos una probabilidad de 15% de tormentas severas por aquí. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.